¡Aaah! ¿Sabés cómo le dicen a tu hermano? ¡No! La bandera de Estados Unidos ¿Por qué? ¿Por qué serán clavados hasta en la luna? ¡Aaah! ¿Sabés cómo le dicen a tu hermano? ¡No! La discoteca ¿Por qué? Porque está abierta toda la luchilla ¡Aaah! ¿Sabés cómo le dicen a tu hermano? ¡No! La tortuga ¿Por qué? Porque duerme con la cabeza metida de él ¡Aaah! ¿Sabés cómo le dicen a tu hermano? ¡No! La capa del sol ¿Por qué? Porque cada día viene el otro mando ¡Esta chancha y yo nadie se la llevo! ¡No! 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 ¡Vale con la mierda! ¡Vale con el culiao concha de tu madre! Y ahora me ataca esta suerte. Como si fuera poco. Como si fuera poco.